Yo te doy toda mi vida y hasta más quisieras Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma ¿Qué importo al que ver todas esas cosas que tú haces conmigo? Yo quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ver El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a mi lado no te puedas ver Como mi mujer Tú ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ver El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a mi lado no te puedas ver Como mi mujer Como mi mujer Como mi mujer Como mi mujer Como mi mujer